No, digamos, o sea, Claudio, no aceptes, o sea, digamos, o sea, yo tenía pensado otro lugar para vos, así que... ¿Viste como el que le habla uno en una oreja, otro en otra? Agarra conmigo, o sea, digamos, te necesito para terminar con el kirchnerismo, o sea, digamos... No sabemos cuál es el ángel y cuál es el demonio. Lo veremos. Yo puedo hacer los dos a la vez. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estamos? Ahí viene Nelson. ¿Cómo está revoleando? Hola, doctor Nelson Castro. Bienvenido al infierno, Nelson. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo está revoleando ofertas el ministro, eh? ¡Opa, opa, opa! Bienvenido al infierno. Del plan platita para la gente al plan platita para la política. ¿Necesitas por ahí algo? ¿Qué? Que nos alcance la plata. ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece? Sí, sí. Está el aire. Me avisa que Toto... No, ¿qué pasa? ¿Toto tiene un partido? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece ministro? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece? Ofrezco lo que quieras. Va a ver. ¿Qué necesitas? ¿Quién? Claro. Yo no necesito nada, pero ¿qué ofrece usted? ¿Qué viene bien? Ahora es el plan platita de la... Para cerrar la grieta. Sí. La verdad es que sería muy bueno un concierto de piano de Nelson en el CSK. Mira. ¡Uh, buenísimo! Sería ideal. ¿Cómo lo ves así? Nelson en el Kirchner. Pero a Nelson le está viendo cara de hambre usted. Te voy a decir en qué trabaja el ministro. Trabaja en la gran debilidad de las personas que son sustentaciones. Y las vanidades. Y las vanidades. Como dijo Néstor, plata huevo es lo que mueve. ¿Plata huevo? No. Plata huevo. ¿Se acuerda lo que había dicho Néstor? Lo más fuerte no fue eso. Dijo, vos sos como yo, pero sos más, digamos, más vástago de Meretriz que yo. No, eso es una fantasía como lo de Wikileaks. No, eso es real, eso es real. Eso es una fantasía. Eso es real, sí, realmente. Pero está bueno Nelson en el Kirchner. No, es muy bueno. La verdad es que... Qué horror, sí. O sea, digamos, Nelson, no agarres, no firmes con Telefe. No, no. Pero usted también que está. Este es otro. Venite a la libertad de avanza. Javier, no reveles cosas que están en negociación. Pero yo valoro mucho, o sea, digamos, valoro mucho tu visión sobre la salud, digamos. Lo de la casta, ¿dónde quedó? Bienvenido a la casta. O sea, digamos... ¿Se le fue Barrio Nuevo hablando de casta? Sí, sí. Nunca estuvo, ¿no? Nunca estuvo, nunca estuvo. Mejor tenerlo lejos que cerca. Pero se lo dijimos mucho tiempo y usted hablaba maravillas de Barrio Nuevo. Tiene razón, Nacho, no nos creía. Ni siquiera fiscalizó, así que, digamos, no tiene nada que ver con nuestro espacio. ¿Le faltaron votos a usted? No tiene nada que ver con nuestro espacio. No me sorprendería que más que fiscalizó, le sacó votos, mami. O sea, digamos... Se pagó para que saliera votos. Se va a volver ahora con su origen, que es la mafia, digamos. ¿Cómo fue? Tiene miedo, la mafia tiene miedo. Pero escúcheme, usted... Y sepan que conmigo esto se acaba. Pero escúcheme, en el debate... Es ahora, ¿cómo era? Es un patito. Es acá y es ahora. Es acá y es ahora. No se inunda más. ¿Te acordás que en el debate... ¡No se inunda más, carajo! Pero no es Macri. ¡No se inunda más, carajo! Pero en el debate... Como una simbiosis. Totalmente, sí. Dijo usted... ¡Viva la moderación! ¡Viva el gradualismo! ¡Viva Marcos Piña, carajo! ¡A la pelota! ¿Se acuerdan la frase de Mirá cuando Patricia Bull le dijo... Está con Marrión y dijo... Querida, hay que flexibilizar, le dijo. ¿Te acuerdas? Y hoy Barrio Nuevo, pará. La frase de Barrio Nuevo hoy... Este no era el cambio que nosotros queríamos. Barrio Nuevo. ¡El cambio de Barrio Nuevo, por favor! ¿Vieron que en la escuela de Santiago del Estero, Massa obtuvo el 99% de los votos? En una escuela, no en una mesa. En una escuela. Si ahí no hay fraude, no sé. Pero por supuesto. Yo nunca vi algo así, no, el 99% de los votos. Hoy estuve preguntando, ¿viste que lo que se conoció...? No, pasa, no, pasa, perdón. Estoy diciendo algo que hay que naturalizar. No, no, no. No estamos todos locos. Nacho, alguien me contestó dos cosas. En Santiago eso puede pasar. Sí, sí. Pero aparte me dijo... Estos son los telegramas. Después están... Bueno, sí, puede pasar. ¿Cómo puede pasar? Sí, sí, pasa, pasa. Estadísticamente en ningún lugar del mundo un tipo puede sacar el 99% de los votos. En una mesa, en una escuela. Esto es una escuela. Ah, una escuela. En una escuela entera, no en una mesa. Pero bueno, en Santiago del Estero puede pasar. En Santiago puede pasar, sí. Es serio lo que... El tema es serio. Sí, por supuesto que sí. Debería pasar, debería ocurrir que las actas, si hay algún problema... Estuve preguntando y hablando en serio, porque es un tema serio decir, hay fraude y nos matamos de risa, no somos periodistas. Ahora viene el reconto definitivo. Teóricamente, si el telegrama estuvo mal o hubo una mala intención en un telegrama, al abrirse las actas, eso debería corregirse. E incluso si vos tenés dudas porque falta una firma en el acta o porque algo pareciera estar mal en el acta, se abre la urna. Y se cuenta. No es que no hubo fiscales, eso es lo que quiere decir. Claro, claro. Claro. No hubo fiscales. Nadie que fiscalizara. Probablemente cuando abran esa urna va a dar 99. Sí, seguro, seguro. Es el tema, no hubo fiscales. Seguro, seguro. Si eso no nos hace reflexionar sobre algunos vicios de este sistema, bueno. Sí, pero por supuesto, pero eso pasa y pasa en muchas más mesas de lo que uno ocurre en Formosa. Además, lo que pasa es que forma parte de la realidad argentina. Por eso, digo, esta votación pinta lo que es la Argentina. No totalmente, pero pinta una parte de la Argentina. Para muchos que dicen, no, porque la Argentina se va a liberar. No, la Argentina, lamentablemente, Cristina, en una parte, es esto. Porque además, bueno, viste que mucha gente se queje por esto, ¿no? Sino que lo aceptan. Ah, sí, y seguramente dirán, che, tengamos cuidado que no sacamos el 120%. Claro, sí, sí, sí. Les voy a contar una historia muy chiquita y muy cortita que tiene que ver con las elecciones italianas de septiembre del año pasado. Cuando hacen el recuento en Italia, en Roma, porque los votos salen de acá para allá y allá se hace el recuento, resulta que había una mesa, precisamente, donde el 100% de las boletas eran de un solo candidato. ¡Ay, qué curioso esto! Y después vieron que en otra mesa también el 100% de los votos eran de un solo candidato por Argentina. Y cuando un presidente de mesa dio vuelta la boleta, estaba mal impresa, había un error de ortografía. Habían falsificado aquí en Argentina, en Rosario, en la imprenta de Rosario, 36.000 boletas de votos italianos. Así que si pudieron atreverse con el sistema electoral italiano, falsificando 30.000 boletas, que hicieron candidato a una persona que después fue impugnada porque la Cámara Electoral anuló 36.000 votos de golpe. Dios mío. Porque si ahí viene, en lugar de poner Cámara de Deputati, pusieron Cámara de Deputados. Bueno, obviamente. Así que eso ocurre. Es que, pero pará, por eso la fiscalización es la madre de la elección. Pero obvio, obvio. Obvio. Cristina, recordemos... O sea, digamos, tenés que laburar juntando fiscales. Sí, acá... Obvio, Cristina... Acá me dice Darío, Javier, ¿qué hago con la reserva en el UD, grasazo? ¡Afuera! Afuera. Escúchame, grasazo. Pinky pierde la elección en la madre. Sí, en la madre. ¿Te acordás? Porque los fiscales se duermen, se quedan sin fiscales. ¿Te acordás? Ella había ganado, realmente le dice... Y por eso... ¿Te acordás lo que fue esa noche, no? Sí. ¿Te acordás, no? Sí, esa maceta y la felicitó. Totalmente, obviamente, porque había ganado. Había ganado. Y estaba emocionada. Salió de la famosa mi matanza. A laburar por mi matanza. Totalmente, ella gana y los fiscales, digamos, se le van. ¡Qué fuerte! Y de ahí... Nunca te duermas. No, porque te duermen. Y por eso es que los candidatos en los días de elección, sobre todo, llaman a los fiscales a no despegarse al final, en el cierre, sobre todo. Es fundamental. Porque es el peor momento. A veces ocurren inconvenientes. Sí, claro, hasta que no se firme el acta. Pinky pierde, ella me lo contó una vez. Pinky pierde, porque efectivamente los fiscales... Bueno, tenían pocos fiscales, fiscales inexpertos en la matanza. ¿No es cierto? Y nadie chequea los telegramas, finalmente, y le mandan cualquier telegrama y chau, listo. Con el agravante que, en parte importante, el conurbano bonaerense, manejan. El peronismo maneja las escuelas, los delegados. Sí, los fiscales. Triplica en cantidades fiscales, tiene otro tipo de roces, maneja también la policía, es decir, todos tienen un contacto, un punto con el policía que está en la escuela o con el personal militar que está custodiando. Por lo tanto, siempre los fiscales que están en esas condiciones están en desventaja. Ayer tuve una cena en la que estaba con un empresario que había ido a fiscalizar, en Isidro Casanova, y me contaba que él se sorprendió porque nunca vio tanta gente discapacitada en una misma mesa, con problemas motrices. No es que se sorprendía por la incapacidad de una persona para trasladarse, sino porque de repente, en una misma mesa, todas las personas que necesitaban que alguien lo acompañara en el cuarto oscuro. Entonces, en ese acompañamiento al cuarto oscuro, que no podían impedir porque esa persona tenía algún tipo de discapacidad, ¿qué ocurría? Y lamentablemente es así. De todo. Y esto se suma al robo de boletas también. Totalmente. Pero además, para que vean, hay un episodio que ayer me lo contaron con más detalles, de que alguien lo escribió, no es que sea ninguna primicia, pero ayer me lo contaron con más detalles un ciudadano paraguayo. Le mandaron a cada uno de los paraguayos que viven en el límite con Formosa, ¿vieron todas esas triquinuelas que cobran acá planes sociales? Claro. Además, les mandaron una nota diciéndoles que si no votaban, perdían el plan social. No es cierto, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? Y le mandaban la boleta, además. Justo una colega, no sé si me autoriza que la nombre, me dice, en Santiago del Estero todos votaban a mi ley. Taxistas, mozos, diareros, guardias, policías. A todos les pregunté, me cuenta ella. No sé si la puedo nombrar, contéstame si te puedo nombrar. Si estás ahí, toca dos veces. Todos votos peronistas históricos y ahora votaban a Zamora y a mi ley. Yo le cuento a ella que estuve hablando con alguien que estuvo haciendo averiguaciones técnicas con la dirección electoral y me expresó la cuestión de que el telegrama puede estar mal, pero luego las actas más las urnas, dicen la posta. Entonces, que el fraude, si existió, tiene que estar antes. Exacto. O en la fiscalización o en algo que acaban de nombrar ustedes, que son otros métodos. Sí, sí, otros métodos. De todas maneras, exorsivos, digo. Claro. Sí, sí, claro, claro. Con lo cual eso, por supuesto que no marca una... No son el 25% de los votos, pero son 5, 6 puntos... Que se lo saca uno y se lo da otro. Obvio, te marca una diferencia, pero obviamente... Por otro lado, también, y esta para mí fue la gran virtud de Sergio Massa en esta elección, en este proceso electoral, fue que una parte del voto, entre comillas, a ganador, a triunfalista, que podía ser opositor, migró de Juntos por el Cambio a Javier Milei. Totalmente. Es decir, hubo un porcentaje de votos de Juntos por el Cambio, que en paso probablemente haya votado a Juntos por el Cambio, que se fue a la Libertad Avanza en esta elección y el voto del conurbano, de lo profundo, el voto peronista que se le había dado a Milei, en las PASO... Volvió al peronismo. Volvió al peronismo, claro, por supuesto. Pero eso es... Una jugada brillante, hay que decirlo. Brillante, maquiavélica. Además, ya había ocurrido, en el 2021, por eso, digamos, hay sectores de la oposición, notados, que tienen un amateurismo que no deja de sorprenderte. En el 2021, cuando gana la provincia de Buenos Aires por 5 puntos, hay que acordarse de lo que pasó en la votación. Ganó por un punto y pico y todos coincidían que si hubiera habido dos semanas más de campaña con todo el plan Platita, daban vuelta a la elección. Es una cosa increíble, es una realidad de la Argentina. Ahora, para mí no hay nada más evidente que la comparación del número que saca Scioli con el número que saca Massa ahora, el número que saca Scioli en 2015. Scioli sacó 37 en la primera vuelta, luego pierde con Macri, y ahora Massa saca 36. Es como el techo del peronismo. Así es. Entonces, ahora el esfuerzo de Massa, para mí, primero va a ser tratar de profundizar las debilidades de mi ley, como el tema de fiscalización, el tema de la estructura y todo lo que ya sabemos, pero también mostrarse como el de la avenida del medio, que alguna vez fue, aunque tenga atrás del telón a la señora y a toda la banda. Es así. Y te repito, Cristina, y genera una enorme necesidad de reflexión para los opositores, porque efectivamente, digamos, matemáticamente, esto que estoy comentando, la gente ya lo empieza a ver comúnmente, ¿no? Dice, ché, escúchame, si se lograba alguna unidad, ganaban, pero abrumadoramente, con la cantidad de diputados que hubiera generado, y Senado, y demás, era una oportunidad histórica. Eso también es un hecho que debe exigir una reflexión. Para mí, hoy ya hay una grieta, la nueva, viste que yo hablaba de una grieta balkanizada, ya hay una grieta en Juntos Políticos. Sí, por supuesto. Pero en 2015, ¿cuántos sacó Macri? No me acuerdo. ¿En 2015, en la primera vuelta? Igual que Milena. No, 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 34. 34. 34. 37 a 34. Es más fácil de preguntar que 34, 36. Y luego lo gana por muy poquito. Sí, por dos puntos. Le podemos preguntar al ministro candidato qué está preparando para la general, para el balotaje. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de campaña? Yo te diría que la pregunta es esto. No te la voy a contar a vos. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero la pregunta es esto, ministro, ¿cuánto nos va a salir? Porque la primera vuelta nos salió como... Como un puntito más del PBI. Otro. Como un puntito más del PBI. Pero se viene la hiper. Se rifa, se rifa. Perdón. Pero si usted quiere equilibrio fiscal el año que viene, ¿cómo vamos a hacer? El año que viene en el mientras tanto. Faltan tres meses para el año que viene. Mientras tanto... La choca. Sí. Pero la gente lo va a castigar por ser tan irresponsable. No. ¿Cómo que no? No. Me va a estar equivocado vos. Lo premiaron, Nacho. ¿Cómo que no? No. No. Estás equivocado. Lo premiaron, Nacho. Ahora lo nombro a Insaurralde, jefe de gabinete. Claro. Gana. Sí. 40. Pero mirá, después lo que pasó en Noma de Zamora, llámalo ya. Por ejemplo, a Insaurralde lo convocaría al gabinete. ¿Qué quiere tú decirle? A ver. Para la Oficina Anticorrupción. La verdad es que... Muy generoso. Sí. Muy generoso. Con la nuestra. Muy generoso. Muy generoso. Yo te diría... Muy cariñoso. No tiene buen gusto. Eso seguro. Yo te voy a decir una cosa. Tiene razón. A la luz del resultado, usted necesita que 15 días antes aparezca algún otro en un yate en Marbella con el privado. Con el avión privado. Con el avión privado de corrupción y gana. Y merencianos tienen derechos humanos. Sí. Eso. Eso. Eso es lo que pasa. Ni en joda la diga. Y en seguridad, ¿quién mete? Y a ver... La verdad... Bordo Valor. No. No. Te fuiste la mía. No, la Garza Sosa. No, escucha. La Garza Sosa. Habría que darle una oportunidad a Amado. ¿Amado? Amado. Sí. Yo creo que lo nombre Amado Vudú y gana por 40 puntos. No, ahí... Sabe de prisiones y de cargas. Sí, con Insaurralde. Con este nivel de corrupción. Por ejemplo, Cancillería. ¿Lo puede poner a Samid y la gente lo... Sí, sí, sí. A Samid. En Cancillería, ¿quién pondría con una mirada así amplia para el mundo? Multilateral, ¿no? Claro. ¿Alguien diplomático? Babi. Sí, claro. ¿Babi? Sí, sí. ¿Babi? ¿Por qué no? Claro. Tengo que hacer una y una. Una y una. Claro, claro. No lo veo. ¿Y Ministro de Justicia? ¿Ministerio de Justicia? Burlando. Está... Es probable, ¿eh? Esa suena... Está muy buena. No dije nada porque es probable. Está muy buena. Está muy buena. ¿Desarrollo social? Puede ir. Ninguna mujer en el gabinete, ¿verdad? Sí. No, aparte que social, ahí qué difícil. ¿A quién? Desarrollo social, tenemos arroyo. Sí, sí. Bueno, escúchame. Otra vez, con los paquetes de los fideos. Con los paquetes de fideos más caros del mundo. Chocolate rigado también. No, Barrio Nuevo puede ser. Barrio Nuevo siempre le gustó esa área. No, pero él, viste, le gusta estar de atrás. Pongo una mujer en algún lado que no sea el Ministerio de la Mujer. Felisa Michelli está disponible. No, aquí. El Banco Central. Sí. Controla el baño. Totalmente. Bueno, en cualquier momento lo pueden nombrar a Jaime en algún lugar. También. Eso podría ser. ¿A Durán Barba? Sí, a Jaime. No, a Ricardo Jaime. Ah, perdón. Lo puede... Otro grupo. También estoy en contacto. Totalmente, obvio. Sí, sí. Y a Jaime Durán Barba, por supuesto. Sabe mucho de trenes. Sí, claro, claro. Y a Jaime Durán Barba también. Sí, totalmente. Muy bueno comunicando. Se lo perdió. Sí. El pro en esta campaña. Claro, claro. Se nota que hizo un par de toquecitos. ¿Qué querés? ¿Lo mandaron a Lombardi y a Laurita Alonso a seguir la patoneta? Mírame. No, no, no. Eso fue un error. Lamentable. Alguien le hizo un par de toques a Durán Barba. Alguien le hizo un par de toquecitos. Lo que en la campaña de Burri fue un niágara de errores, querido. Un niágara de errores. Sí, verdad. Y escúcheme, ministro, ¿a Melconian lo convocaría? Sí. Upa. ¿A quién? ¿Por qué no? ¿A dónde? ¿Por qué no? ¿Pero no le puso a disposición el plan Melconian? ¿Le puso a disposición el plan la Fundación Mediterránea? No, pero escúcheme. Sería un gran ministro de la mujer Melconian. ¿Eh? No. No sea chicanera. No sea chicanera. No, pero yo le quiero decir esto. Qué malo. Acá primero está la campaña. Usted, a la luz del caso Insaurralde, usted tiene que valerse dos o tres corruptos buenos porque eso le asegura votos. Claro, claro. Con dos o tres corruptos buenos le asegura votos. Ahí precalienta Julio. Claro, debido. ¿Jaime para transporte? ¿Eh? ¿Jaime en transporte? Exactamente. Se reúne de los mejores, ¿no? Y Lopecito cuando salga. Lopecito, Lopecito, algunos otros bolsos. Pero de todas maneras tiene que hacerlo así con un corrupto tipo del jet set, digamos. Exacto, no está perretado. Ah, eso no. Mar B, no. Eso, lo local no, querido. Digamos, Mar B, Ibiza, alguna cosa que lo agarren ahí. Igual nada, no se hagan los... ¿Qué? Excesivamente irónicos. No, ¿cómo irónico? Real, es real. ¿Cómo irónico? No es ironía esto. Del otro lado también me parece interesante conocer la postura de Santiago Covadlof por el acercamiento con Javier Melay. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo toma? Sí, Santiago. Es muy fuerte. Una vez que estoy decepcionado de los cagones... ¡Epa! ¡Qué lenguaje! ¿Qué no es eso? ¿Hay querido lenguaje de Santiago que eso me sorprende? Sí, qué léxico, ¿no? Acabo de leer un pronunciamiento de Miguel Ángel Pichet. Sí, sí. Mirá, Blanco. No subestimo a la sociedad si soy quien para indicarle a la ciudadanía lo que debe votar. Muy bien, muy bien. Como diputado electo en el rol de opositor, dice Pichetto, fortaleceré el espacio del centro democrático. Muy bien. Con la finalidad de asegurar la gobernabilidad en la Argentina. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pichetto, te vomito, tibio. No, tibio. Usted no es un zurdo cagón. No. Pero Santiago... ¿Dónde estás, Santiago? Pichetto es zurdo. ¿Estás seguro? ¿Estás negociando con masa, Pichetto? Epa, qué fuerte, qué fuerte. Pero, Santiago, lo que impulsa mi ley, usted no lo veo muy de acuerdo. Por ejemplo, el tema de... Hay que salir con la motosierra. Epa, Epa, qué fuerte. Un uso de armas. No, no lo veo usted usando un arma. Pero no, Santiago. Qué bien es malo. No, Santiago, no. Si nuestros abuelos tenían siempre un trabuco naranjero. No. Un bufoso. Un bufoso. Y, por ejemplo, la renuncia a la paternidad. Yo no lo veo. Esperá, espera. Impulsando. Esperá. Si viene un chorro, ¡pum! No, no, ¡pum! No, Santiago. Santiago se abursonará. No, 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 Santiago. Está faltando una de las... Se fue a la mierda, Santiago. ¿Qué le pasa? Totalmente. Patricia. Esperá, espera, Patricia. Está faltando el pronunciamiento de Schiaretti. ¿Qué va a hacer usted con sus votantes? Yo ahora estoy recorriendo el mundo porque la prioridad es Córdoba. Estamos consiguiendo inversores para Córdoba. Impresionante. ¿Y a quién va a apoyar ahora en el balonaje? La Argentina, para mí, el domingo pasado se murió. No, no tenemos nada que ver. Pero qué, no lo votaron ni se murió. Córdoba es otro país. No, no es así. Si quieren, vengan a venir a buscar los votos a Córdoba. Nosotros no tenemos por qué darle el apoyo a nadie. Muy bien, muy bien. ¿Saben qué? Porteños, culiados. No. Segundo, salió Maza en Cava. Tienen lo que se merece, subsidiados. No. Claro, se asustaron con pagar de más el boleto y por eso votaron a Maza. Ahora, jodanse, culiados. Qué lenguaje que tenemos. Ahora que hablamos de Córdoba, me acuerdo de Alfredo y de cómo debe estar Alfredo. No, hace que no viene Alfredo. Qué momento, Alfredo. Para, llamémoslo, llamémoslo. Nelson, ¿por qué no nos quedamos en la franja de gas? Estábamos mucho mejor. Ahora están en la franja de Maza. No, sí, Maza, sí, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo lo tomaste, Alfredo? Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo, 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 tremendo. No. Y no, Alfredo, no. Hay expresiones tremendas. Alfredo, tanta edición. Totalmente. Totalmente. Tanta mala sangre. No importa, señor. Mabel. Mabel. Mi aporte fue fundamental a la república. Pero, Mabel, ¿qué va a hacer? Ahora, todos con mi ley. Ah, Mabel se pronuncia. Mabel es con mi ley. Mabel es con mi ley. Mabel es con mi ley. Epa. Dice, nosotras, las pelos de Cocker, estamos con el papá de Conan. Con las fuerzas del cielo. Dios mío. Nos unimos, las pelos de Cocker, con los mastines de mi ley. Y lo vamos a llevar a la victoria. Qué va, qué va. Todas juntas. Bueno, Mabel, hay algo. Hay algo en el peinado de mi ley y de usted que tiene una sintonía. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Totalmente. Y muy bien que ahora el señor mi ley no se maquilla la papada. Claro, claro. Te queda muy bien. Ah, dejó de maquillarse la papada. Ay, cómo yo me fijé. Qué detallista, Mabel. Yo soy muy observadora. Tú sabes, Mabel, ese detalle íntimo. Yo escaneo. Hay un humorista que en Twitter le dice, le decía a Alberto Fernández, el angustias. El angustias. Y a Milay le dice el papadas. El papadas, sí, sí, tremendo. El papadas. Tremendo, tremendo. A partir de este domingo que se la sacó de encima Lili Alemoine porque tenemos que limpiar el espacio. Claro, claro. Ah, ya se siente parte del espacio. Lili Alemoine afuera. Mabel, ya se siente parte del... Mabel, es como la motosierra. El takeover de Mabel es... Venegas lunch afuera. Venir a lunch. Mabel, tu takeover es como el de... Es una multinacional. Mira, les digo más. No sé si Fátima fuera. Y sí, pareciera, ¿no? Bueno, hoy Federico Pineda en esta radio... Tenemos que poner una primera dama a la altura de Juliana Aguada y si no, que sea soltera. Epa, qué fuerte, qué fuerte sobre la vida. No, escúchame, otro... Hay que intervenirle al gobierno. Es muy importante escuchar en esta zona. Tenemos que desembarcar. Guillo de Dietrich, mínimo. ¿Por qué? Javier Iguazel también, un divino. ¿Waldo Wolf, por ejemplo? Waldo Wolf, espalda con espalda. Mira. No, otro que hay que escuchar es a Luis Juez. ¿Qué dice, senador? ¿Cómo está, querido? Estamos mal, eso. Tremendo, tremendo. No, estamos destruidos. Tremendo. Pero, 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 pero... Tenemos que elegir entre Franckete y Dráctea. Tremendo, tremendo. ¿Qué vas a hacer, Luis? Usted no llega nunca, además. Vio, qué difícil. Pero por eso. Sí. Qué complicado. Sí, sí, muy difícil. Pero, ¿por qué se perdió, juez? ¿Por qué perdió Juntos por hoy cambio? ¿Por qué perdieron? Sí, porque no, pero, pero, porque... Estamos matando todo. Totalmente, totalmente. ¿Recordás el beso ese falso que se dieron ahí en la red de Patricio? Sí, no le creen nada. ¿Y el abrazo de ayer? Sí, el abrazo de ayer. ¿El abrazo de ayer de Pato y Milen? Tremendo, tremendo. Mami, ¿tapá? Fue exclusivo de A2Bot. Ah, gracias. Marcelo, muy bien, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso para todos. Pará, pero lo mejor es que tenías el meme atrás. Qué bien la parte. Tuviste pícaro, Marcelo. Marcelo, tuviste pícaro, porque se dio a nadar y no le iban a enfocar la cámara. Y dijiste, vengan, vengan para acá. ¿Sabés qué parecía ese abrazo? ¿Qué? Cuando a fin de año, viste, es Navidad, todos brindando, vamos a abrazar a la tía borracha. Totalmente. No, Luis. Totalmente. ¿Por qué un promiso? No, tremendo, tremendo. Termino, pero además, además, cuando me dijeron, qué revolución. Fuerte declaración, Luis Juez. Qué revolución. Ahora, está todo explotado. Después ha sido opositor, está todo podrido. ¿Qué otro abrazo vas a hacer ahora? Sí, claro, claro. Sí, mirá, ahora se vienen muchos. ¿Qué abrazos, a ver? Se va a venir el abrazo de... ¿Más alustó? No, no. Eso ya está cocinado. Cerrado. Ya están abrazados. Vivieron abrazados. Sí, sí, sí. Eso ya está. Más cocinado. Hoy reapareció el videíto de la jura de Martín Lustó con Cristina Kirchner, que no se encontraba. Sí, claro. Ahora se viene el abrazo de Javier Milei con las Mabeles. Con las Mabeles, claro. Ajá, no me muero. Totalmente. En este orden. O con Karina. No, pero además, viste cómo... Entra todo. Entra todo. No, veo cómo dijo Milei, diputado, dijo, qué revolución hicimos, dijo Milei, ¿sí? Bueno, ahora... Sí, o sea, digamos, no pude decir qué bomba explotó. O sea, pero escúcheme, ¿cómo se sintió abrazándose con la montonera que ponía bombas en los jardines de infantes? Eso ya prescribió Nelson. ¿No es casta eso, no? Tabula rasa. Tabula rasa. ¿No es casta? No, tabula rasa. A partir de ahora nos pedimos perdón como dos personas adultas. Por ejemplo, ¿qué opina de Nelson? Que usted lo criticó mucho a Nelson. No, 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 me parece un gran periodista. Al contrario. ¿Y de Cristina...? A mí me dijo operadora, ensobrada, operadora de la reta, todo eso. ¿Ese ensobrada, Cristina? No, Cristina, tabula rasa. Tabula rasa. La verdad es que sos un balbarte de la democracia. Muy bien, muy bien, muy bien, Javier, muy bien. Qué grande, Javier. Quiero recordar que fue una de las primeras que se enfrentó Alberto Fernández cuando tenía 80% de imagen posibilidad. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Gracias, Javier. Qué bueno. Yo también. Usted deje de pelearse con las periodistas, ¿no? No, no estoy peleado. Es una seda, Javier. ¿Está que el caso no vendrá a fiscalizar? Es una seda, Javier. Al final, viste, no, pero esto es para decirlo, ¿no? Porque todo lo de comunicación de mi ley no decía, no lo necesitamos a ustedes. No, la red, la red. Nosotros me dimos afuera con la red, ahora todo bien. Al pie, ven al pie, Marcio. El programa sigue siendo a vos, donde está todo. Está todo. Y está haciendo con taquetas. ¿Y con quién se va a abrazar Cristina cuando vaya? Claro, claro, ahora, ¿con quién? Claro. No creo que se abrace con Cristina. Cristina se puede abrazar únicamente a su abogado, porque la va a tener... ¡Upa! ¿Cristina es delincuente? Sí, por supuesto. Ahora cambió eso también. ¡Fuerte! ¿Y masa? ¿Qué significa masa? El rey, el perverso, el siniestro. ¿Y la ruta? No, digamos, o sea, bueno, es una palomita tibia. ¿Cómo cambió? Javier, esos diputados y senadores suyos, que van a hacer un comunicado contra el acuerdo con Macri. Esto yo ya lo dije. Se calentó, se calentó. No, pero a ver, o sea, digamos, yo lo dije claramente hace un año, y pueden ver el video. Esto, por suerte, se van a blanquear las posiciones. De un lado van a quedar los radicales, que son de tradición irigoyenista populista, se van a quedar con el kirchnerismo. Y de este lado vamos a quedar los halcones, peronismo federal, y, o sea, digamos, bueno, peronismo cordobés. Hay que, vamos a ver si demuestran su antikirchnerismo en sangre. Claro, claro. Y vamos a quedar con Bullrich, como yo lo había propuesto. Dijo, votar contra la eliminación del Banco Central y la dolorización, así que Pinedo vota a masa, ¿sí? No, no sabemos. Usted no lo vota, votar en blanco. Enrede le dijo que el abuelo de Pinedo era un delincuente. Sí, claro, claro. No, no, pero hoy Pinedo confirmó el acuerdo con Milley. Ah, mirá, mirá. Hoy Pinedo confirmó el acuerdo que es un acuerdo... Ah, mirá, mirá, mirá. Pero acá, en este... No, está viendo un tuit en la tele. Está con la raza. Está con la raza. No, hay que... Hoy habló Pinedo en el programa de Marcelo Longobardi. No, no es viejo. No, porque es de Muevo Fontenrique, es de ahora ese. Muevo Fontenrique es de ahora. Pero hoy habló Pinedo en el programa de Marcelo Longobardi y confirmó el acuerdo con Javier Milley, que trasciende lo electoral, es decir, que va a conformar un nuevo espacio político el sector del PRO, que lidera Macri y Patricia Bullrich, con Javier Milley. Sí, ya se dio vuelta. Lo dijo, no, no dijo él. No, no, pero esto de votar en contra de la... Esto es parte de los pedidos que le hizo Patricia Bullrich a Milley para avanzar en ese acuerdo, es decir, que se olvide lo de las armas, que se olvide de esto, la eliminación del Banco Central, de la dolarización, que fueron motivo de cuestionamiento de Patricia Bullrich en la campaña. Ah, sí, se dio vuelta. Así es. Pero está firmado eso. ¿Saben cómo se llama el psicoanálisis en esta época que empieza ahora? ¿Cómo? Resignificación. Sí, sí. Hay que resignificar todo. Sí, sí, sí. Esto de, ves, tenés que empezar a darle un significado diferente. Y en política se llama realpolitik. Realpolitik, sí, sí. Una elegante manera de decir que es mentiroso. El poder desnudo. No, pero eso es otra visión. Bueno, les cuento el próximo apoyo que va a tener Javier Milley. No, ¿a ver qué es eso? En los próximos días hay alguien que es muy amigo de Sergio Massa, que comparte muchas cenas con Massa, que en los próximos días va a anunciar su apoyo a Javier Milley. A mí me sorprendió. El nombre es el de Cristian Ritón, ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal. Pero pará, hay algo importante. Ahí estaba en la reunión de Macri con Milley y Bullrich. Claro, claro. Y también estaba Santilli. Sí, sí, sí. Tú, sí, sí. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué pasa? No lo une el amor. Sino el espanto. No lo une el espanto. Mamito, diría Borges, ¿no? Pero vos sos amigo de Massa. Ajá, ahí sí. No, no. ¿Cómo que no? Teníamos contacto antes. ¿Antes? Pero, ¿y por qué vas a apoyar a Milley? ¿Qué pasó? Y porque no queda otra. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Ah, mami. ¿Te lo pidió Macri? ¿La sociedad se corrió para ahí? ¿Te lo pidió Macri? Te lo pidió el uno. El uno, mirá. ¿Qué uno? Ya el uno quedó, ¿sabes dónde fue el uno? ¿Te lo pidió el uno? Ya de uno no tiene nada el uno. Sigue siendo. Así como Cristina sigue siendo la uno en el otro espacio, ¿eh? Acá no ganó nadie, ¿eh? ¿Qué? O Jota. Acá no ganó nadie, ¿eh? ¿Serías capaz de invitarlo a la Pelopincho? Ahí está, inaugura la Pelopincho con Milley. La idea sería invitarlo a la Pelopincho que tengo ahí. Le puse un poco de detergente. Ajá. Ojo con el pelo. Para que nos abracemos todos. Por los hongos. Por los hongos, sí, sí. No me hagan reír. Es muy bueno. Para que nos abracemos todos. Es muy bueno. O sea, digamos, sí, voy a abrazar a José Luis Esper, que era libertario. Claro, claro. Mira el socio. A Santilli también. Pero no se hablaban. Sí, claro. Lo voy a abrazar a Santilli. Claro. Digamos, o sea, no hay ningún problema. Mirá. Voy a abrazar también, bueno, digamos, o sea, a Grindetti también. También a Grindetti. A Carlitos Tevez también. Es un abrazador. A la libertad avanza, o sea, digamos. Bueno, Grindetti ahora. Sí, que ahora. O a Abacho. Abacho. Sí, un teletubi. Un teletubi, me muero, me muero. O sea, digamos, sí. Muy, 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 muy. ¡Guau! Está muy, muy bien. Es un teletubi. Por ejemplo. Su peda, su peda. No, pero lo más importante de todo esto, lo más increíble, que esto es verdad, no es un chiste. No, no. Es verdad. Pero bueno. Le dicen un libro y dicen, pero no se supera. La verdad es que... Endgame. Sí, sí. Batalla final. Sí. Nosotros abrazamos igual a cualquiera, pero tenemos menos escrúpulos. Totalmente, totalmente. ¿Y a quién va a abrazar usted en el programa de dos voces? Cualquiera. Al que ven. Cualquiera. A todos. Cualquiera. ¿No viste mis fotos? Que siempre estoy agarrando. Sí. Esto que está ahí, ¿no? Esto que está ahí. Ay, no diga eso. Pero sí. Ellas saben que está detrás Cristina, saben que votan a Cris y que está Malena también. Y Mami Mo. Todas. Todas. Un gran espacio donde vuelvan todos, ¿no? Totalmente. Usted quiere eso. Totalmente. Transversalidad. Transversalidad. Y Carlos, ¿cómo lo ves esto? Carlos, ¿cómo lo ves esto? Nefasto todo. Ay, Carlos, querido, ¿cómo estás? Mañana. Tremendo. 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 ¿Qué vamos a hacer? Tremendo. ¿Irías a la pelopincho de Cristian, Carlos? No. Que venga él a Odisea. Claro, claro, claro. ¿Y tirarías detergente también en el piso en ese caso? No. Mucho. De eso se encarga el personal. Claro. Siempre tiran lavandina. Claro. Desinfectan. Por supuesto. Cuando hay por ahí algún invitado complicado. No, no, no. Complicado. Sí, sí, sí. Bueno. Es como en los aviones, ¿viste qué pasa con el aerosol? Sí, sí, sí. Es muy bueno. Que te ahoga, ¿viste? Sí, claro, sí. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes de la Odisea del Humor. Gracias. Adriana. Sí. Dice, hola, Carlos, desde Villa Carlos Paz. Bien. No le queremos dejar a Schiaretti, así que... Schiaretti. Así sigue tranquilo y sin mucho esfuerzo aquí en Córdoba. Lo quieren en Córdoba, lo quieren retener en Córdoba, digamos. Eso entendí. Quieren que se quede allá en Córdoba. Claro. Bueno, ahora asume Yarjora. Sí, claro, claro. Qué difícil ese apellido, se me había olvidado que era difícil decir. Así que, no sé. Sí, no sé, yo tampoco. ¿Dónde va a ir? Claro. Y arregla con Marcia. Felicitaciones a toda la mesa. Vamos, muchas gracias. Desde Villa Carlos Paz. Qué bueno. Qué lindo. ¿Cuándo es el nuevo especial de Taricón de Rottenberg? Mañana. Mañana, sí. A las 23 por Radio Rivadavia. Vamos, vamos. Va a estar el programa especial, analizando los resultados electorales. Qué bueno. Interimble, interimble. Con un gran invitado, el escritor, ensayista, filósofo Luis Diego Fernández, que es un número uno. Sí, sí. Y también la estandapera y escritora Claudia Panno. Bien, bien, bien. Va a ser un programa de lujo mañana. Qué bueno. Y el domingo aprovechamos para recordar que va a haber sorteo de entradas, ¿no? Claro. Para Taricón de Rottenberg, ¿no, Carlos? Por supuesto. Este domingo, en Si Pasa Pasa, se van a sortear entradas para el Politeama, ¿eh? Para el martes que viene, ¿no es cierto? Sí. Muy bueno. Delfina dice, un saludo, Carlos, para los Mussolini, de General Dehesa. Perfecto. Bueno, ponen. Un besito. Un besito. Un besito que llamaste, ¿eh? Y también un besito. No, sí. La cabeza abajo. Ay, Carlos. Son chiquitos. Bueno. Oye, me quiero también saludar a los 3.8K que nos siguen por stream y nos piden que los saludemos a todos, a los históricos, a los nuevos. Vamos, vamos, vamos. Hola a todos. Muchísimas gracias por participar, ¿eh? Muchas gracias. Un chiste de Córdoba a propósito. Me lo manda el amigo Miguel Frías. Dice, dos gallegos, pero que viven en Córdoba. Y uno le dice al otro, oye, Manolo, ¿cuánto es 4 más 4? ¡7! ¡Ah! ¡Come mierda con bizcocho! No. ¿Por qué era? No, pero... Atención, atención. Vamos al móvil. Vamos al móvil. Vamos al móvil. Vamos al Kicillof. Vamos. Consejo Federal de Inversiones. Habla. Kicillof. Kicillof. Rodrigo Porto, adelante. Sí, salió Axel Kicillof, ya tenía reunión con Sergio Massa, salió Rossi, es una marea de periodistas, por eso lo grito, voy a poner el teléfono, ¿eh? ¡Vamos al Kicillof! No, gracias, gracias. Lo mismo un poquito más lejos. No, me están poniendo los micros, no puedo... Bueno. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la conclusión de la reunión? No, bueno, ha sido una extensa reunión, la verdad que excelente reunión, donde Sergio Massa pudo comunicarnos a todos los gobernadores, bueno, de algo que resulta ser muy amplio y muy representativo, algunas cuestiones en las que está pensando, se ha hablado del tema de coparticipación, por supuesto, creo que ya lo comentaron, hay una propuesta que tiene muy preocupado, no a los gobernadores, a la dirigencia, a los candidatos, sino a los pueblos y a las provincias, que es esa idea del candidato Miley, de sacar la coparticipación. Bueno, lo que ha comentado Massa es que tiene la idea contraria, de que el país sea todavía más federal, de reconocer las dificultades en infraestructura, también la posibilidad del federalismo, que está... Pero no grites, che, porque si no, no... Bueno, ahí está. No, sí. ¿Y por el test? No, bueno, todo esto tiene que ver... ...discución que hay de cara al 19 de noviembre. Entonces, a nivel de coparticipación, nos comentó cuáles eran sus ideas, qué tiene que ver con fortalecer los ingresos provinciales para generar un país con mejor distribución, con más equidad, con que la gente que nace en el interior, incluya también la provincia de Buenos Aires, y que el interior de la provincia... ...la gran discusión que hay de cara al 19 de noviembre. Entonces, a nivel de coparticipación, nos comentó cuáles eran sus ideas, qué tiene que ver con fortalecer los ingresos provinciales para generar un país con mejor distribución, con más equidad, con que la gente que nace en el interior, incluyo también la provincia de Buenos Aires, y el interior de la provincia de Buenos Aires, los que nacen en pueblos de entornos rurales y más alejados, con tal vez menos infraestructura, menos posibilidades, puedan desarrollar su vida ahí donde nacieron. Esto implica también, no menos universidades, sino más universidades públicas y gratuitas, cuestiones que muy concretamente son preocupaciones que le planteamos los gobernadores. Después planteó... Esperen, ya termino y me pregunto. Entonces, en segundo lugar, un plan de obras muy ambicioso para el periodo que viene. Fíjense que el candidato Milley estaba con la idea de obra pública cero, dinamitar, motosierra, bueno, pero en todo el interior de la provincia de Buenos Aires... Perdón, de la provincia de Buenos Aires y el interior federal, bueno, hay graves necesidades en términos de ferrocarriles, también se habló de expandir la red de ferrocarriles. A nosotros en la provincia de Buenos Aires, cuando se aplicaron estas políticas, nos dejaron pueblos fantasmas por toda la provincia, en el interior, esto de ramal que para, ramal que cierra, se acordarán algunos. Bueno, esto generó, obviamente, un despoblamiento de buena parte de nuestra Argentina, es lo contrario de lo que quiere Massa, habló y ya terminó, también de un plan de seguridad. El otro día presentó el programa de ciudades seguras, son 150 ciudades, muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires, pero también en el interior del país. Así que, bueno, varios... Bueno, esto es lo que está pasando en el Consejo Federal de Inversiones. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Es increíble escucharlo, digamos. Bueno, aquí estamos, está saliendo a Agustín Rossi. Sí. Y también, no hablo todavía Sergio Massa, ¿eh? Bueno, perfecto. Estamos esperando esto. Cuando hablan, un decálogo de un cassette, ¿no es cierto? Así, ramal que para, ramal que cierra, que cierra, del peronismo. Digamos, lo hizo el peronismo eso. Todo eso lo hizo el peronismo. Miedo, miedo, miedo. Totalmente. Miedo. Lo dijo Javier Milei que iba a recortar todo. El candidato Milei le dice que vamos a quedar con una pobreza estructural. Bueno, pero gobiernan ustedes todo eso. Bueno, pero eso se va a resolver para... ¿Cuándo? ¿Cuántos mandatos necesitan? No queremos volver a los 90, que estábamos mal, que nos dejó esta pesaderencia. ¿Pero cuántos mandatos? De Vidal y de Armendariz. ¿Cuántos mandatos? No, ¿cuántos mandatos? Necesitamos 20 años para, de alguna forma, recomponer el desastre de Macri. Pero si ahora que gobernaron ustedes hay más pobres que antes. No, pero bueno, esa es una realidad. La gente dudó de 2015 a 2019. Bueno, después vino la pandemia, la guerra. Hay más pobres, hay más pobres. Pero lo mismo están los pobres. Bueno, ahora tenemos que nosotros recuperar... ¿Qué? No, pero una cosa, pero una cosa. Los pueblos fantasmas. Pero una cosa. Fantasmas. ¿Cuántos pobres más van a generar en su próximo gobierno? La idea es que esas personas sean más pobres. No, 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 pero que por lo menos puedan pagar, la sube, que no les suba el tren ni el colectivo. Pero por eso digo, el objetivo de ustedes es crear pobres. ¿Cuántos más van a crear? ¿Cómo? Se nota mucho. Muy bueno. Se nota mucho que estás operando para mil años. Te veo del lado de la motosierra. ¿Cuánto le debe más a ustedes? Mamita, mamita. Se la va a cobrar carísima, ¿no? Mamita, mamita. ¿Atención por qué? Sí, dale, dale, sí, dale. No, 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 esto recién empieza. Dale, dale, sí, vamos. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más? Un saludo para Anita también, que nos escucha siempre. Sí, sí. Le mandamos un beso grande. A ver, ¿quién más? Claudio nos manda saludos. Sí, sí. A ver, vamos a meternos en las profundidades del Instagram. Anita de Barrio Norte también. ¿Quién? Anita de Barrio Norte nos escucha todos los días. Muy bien. Federico Tunesi dice, te juro que no sé si es Kicillof o Tarico dicen por las pelotudeces que dicen. No, dijimos lo mismo acá. Dijimos lo mismo a la oyente que sepa que dijimos exactamente lo mismo. Es verdad, es verdad. A ver, ¿quién más? Walter también nos manda saludos. Sí. A ver, Pinky nos trae un recordatorio. Hace una conferencia de prensa con su padrino político. Terraño. Terraño. Claro. Festejando el triunfo efímero. Sí, sí, la matanza, claro. Que duró un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Sí, sí, sí. No te duermas. Qué tremendo ese día. Sin contar los votos. Sí, me acuerdo. Sí, claro. A ver, ¿quién más? Mariano dice, hola acá desde Mar del... Sí. Eso me hace acordar a la segunda elección de Menem que nadie lo votó, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y ni hablar de los videos de las redes. Efectivamente. Mostrando que hubo algunas complicaciones, hubo fraudes. Para mí los políticos le tienen miedo al teléfono de chocolate, por eso no hay denuncia. Sí, sí, seguramente, claro que sí. Sí, claro que sí. Muy bien. Más de una, sí, claro. A ver, ¿quién más? Adrián dice, abrazo a todo el equipo. Impresionante el pase de hoy. Sí. Con actualidad y humor, nos mantienen alertas, dice. A ver, ¿quién más? Francisco Pablo Smarjassi dice, hola Carlos, de algo hay que morir, dijo un kirchnerista y regaló una caja de seguridad. No. No, muy bueno. Sí. Gabriel Alberto también nos manda saludos. Javier desde Uruguay, dice, después de este domingo ya es hora de declarar el panqueque postre nacional argentino. Sí, claro, sí, sí, está muy bueno. Como nos pegó el charrué, tiene razón. No, pero sí, señor. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, señor. Agudo. Marcelo Becerra dice, un saludo a todos en la mesa. Preguntale a Nelson si no trajo algún contacto de inmobiliaria hacia el Oriente Medio. Quiero vivir un poco mejor, voy a empezar a buscar para alquilar un monoambiente. Bueno, y sí. Antonio Oro también dice, ¿sabés cómo le dicen a masa? Sí. ¿Cómo? Camión regador. ¿Por qué? Porque lleva los chorros atrás. No. Es muy bueno. Qué duro. Aplauden, doctor Castro, y tiene razón. La creatividad de nuestros niños. No, es impresionante. Son unos genios, ¿eh? No, no, no. ¿Qué haríamos ustedes? No, realmente. ¿Qué haríamos nosotros sin ustedes? Sí, no sé. ¿Só ustedes sin nosotros? Totalmente. Por supuesto. Ede Toresi también nos manda saludos. Matías Fernández también. Guillermo Badillo también nos manda saludos. El amigo Carlo, desde Italia, Mirta Massini, dice, Hola, mis saludos y admiración. Era una suegra tan pero tan mala que cuando murió en la tumba le pusieron acá descansa Sara y en casa descansamos todos. En el día de la suegra, ¿no? No, qué malvada. Martín Garrido dice, mandame un saludo, Carlos, hoy cumplo 47. Qué bueno, vamos. Dante Auguriate y un beso sonoro de Cristina para Martín Garrido. Vamos, vamos. Martín, este beso sonoro es para vos. Feliz cumple, ¿eh? Cuarenta set. Muy bueno. Feliz cumple Martín Garrido, ¿eh? Adriana Martínez también nos manda saludos. A ver qué dice. Muy largo. Upa. Upa. Dice, Hola, Carlos, vi en un libro como ejemplo de un tema, un cura va conduciendo y ve una monjita parada al borde de la carretera. El cura le ofrece para llevarla hasta el pueblo más cercano. La monja se sube al coche y al sentarse, su hábito se abre un poco y se deja ver una hermosa pierna. Mirá. Cuando el cura lo advierte, se despiste y casi provoca un accidente. Epa. Consigue controlar el coche, aunque no resiste la tentación y suavemente... Caramba. ...pone su mano ahí. Qué momento. Ahí, en la pierna de ella. Ah. La monja mira al cura y le dice, padre, recuerda el Salmo 129. El cura retira entonces la mano y pide disculpas. Pero pasados unos minutos, la mano, de golpe... Vuelve. Claro. Agarra la palanca y vuelve. Una mano inquieta. Claro. Claro. A la rodilla de la monja. Claro. Padre, recuerda el Salmo 129. El cura retira la mano y trata de disculparse. Llegan a su destino, la monja se baja del vehículo y el cura corre a ver lo que dice el Salmo 129. Busca en la Biblia, dice Salmo 129. Sigue adelante e inténtalo. Alcanzarás la gloria. No. Es muy bueno. Es muy bueno.